Manita por vida tuya No dudes nunca de mi Lo que tengo en esta vida Es tan solo para ti Te quiero como a ninguna Desde que te conocí No entiendo por qué motivo Vienes a tratarme así, así, así tan mal Como a un cualquiera Con tanta rabia Como si fuera un temible bandolero Que va sin rumbo Causando daño Por esos mundos Oh, 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 oh Un saludo Un saludo Un saludo Música Primita por vida tuya, lo que te digo es verdad Ponme la mano en el pecho, mira mi sinceridad Revisa mi hoja de vida, toca mi alma y verás Pregunta por mi en el llano, que no te arrepentirás Verás, verás que no, que no es posible Que yo te falle, que yo te olvide Lo repito una y mil veces, no, no es posible Que yo te falle, que yo te olvide Música 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 Manita por vida tuya, que sea la última vez Mira el daño que te haces, al pensar lo que no es He sido y seré por siempre, el que ha cumplido tu ley Páseme lo que me pase, seguiré siendo tu rey Tu rey, tu rey soy yo, tú eres mi reina Tanto en las malas, como en las buenas peregrinos en la vida Con mil motivos, por siempre juntos, por siempre unidos Música